Chichera Dios mío, Chichera Doctor, me tomo doble Doble primo mío de mi alma Te hay no puerto Habla ¡Listo! 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 Listo A mí me da mía Tienen ¡Muña Cabrita! En vez de a me, me da mía Esa mujer me tiene loca Ya mi mamá Quita la mía No puedo vivir sin ella Desde el día en que se fue a mi corazón Se está sufriendo y a mí me ahoga la pena Si ni me hubiera ven Me abrazaría siempre a su pecho Y acariciaría su palo Su boca blanca de miel Y te diría lo que te quiero Y te diría lo que te quiero Fui a la orilla del río Y vi que estaba muy sola Vi que te había dormido Vi que crecieron amapolas En lo alto de tu pecho Tu pecho hecho en la gloria Yo me fui para ti derecho Y así entra de mi memoria Tú me vestiste en los ojos Yo te quitaba la ropa Tú has lanzado más que cojo Vuelan a la cuarta toja Tú ibas abriendo la sala Tú ibas cerrando la boca Tú eras flor desarropada Y yo el calor Oh 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 ¡Suscríbete al canal!